Agradecer por supuesto el trabajo a todo el Comité Organizador, hay muchos compañeros vuestros, muchos no estáis aquí, que de forma desinteresada en el Comité Organizador pues ya van trabajando todo el año para que esto se me arrepentirá, a las instituciones, ya mencionó al Presidente, gracias a la República, yo quería resaltar a la Diputación de Valencia, que se ha traído en los otros desde el principio y también a la Consejería de Agricultura, que también está apostando fuerte con nosotros. Y también a asociaciones, colectivos, premios, muchos que estáis aquí, que hoy he visto a la Respiran, a la Federación y a David, he visto a Alcázar, Presidente del Gremio, he visto a Cerca del Antado, de la Academia, a María Joder Rasu, está Marilú, bueno, al final muchos colectivos que están detrás de esto y por supuesto al equipo también, Reyes Belén, a José María, que estáis empujando para que esto salga bien. Veis que este año tenemos nueva imagen, pero has hecho un gran trabajo este año, esa dedicación especial para darle un aire nuevo a esta nueva gastronomía. Pues bueno, el Presidente antes hablaba de que el año pasado fue un gran evento, creo que conseguimos, por lo menos, sacar la cabeza y decir, oye, aquí está nuestra tierra, aquí se están haciendo cosas interesantes y este año, pues obviamente, la gente espera atrás. ¿Qué hacemos? En cuanto a superficie, por encima del 15%, en cuanto al programa, Mar, ahora nos detallará todo lo que tiene previsto, el año pasado tuvimos más de 15.000 visitantes, nosotros este año hacemos mucho y también el visitante profesional, queremos que todos los profesionales acudan a la gastronomía, ese es el gran evento que tenemos. Ya el año pasado, vio mucha gente, no solo de Valencia, de Castellón, de Papilla, que mientras es, asistieron muchos profesionales, pero el auténtico reto es que me gustaría que todos los profesionales, que esto sea para ellos, para la hostelería, pues estuvieran aquí. Y luego también la apuesta decidida de gastronoma por el turismo gastronómico. En esta edición ya contamos con cinco ciudades, la apuesta por gastronoma van a presentar sus destinos gastronómicos, como Segovia, Ciudad Real, La Comunía, Villagos y Sagrada de la Navidad, además de, como todos vosotros sabéis, de Lisboa, de Ferri, Vitala y estarán presentes con varios cocineros. Esto ha sido gracias también al turismo Valencia Eval, que estás por aquí, también los que ha rechazado vos. Y bueno, entrando ya en lo que es el programa de actividades, yo esquemáticamente paso a detallarnos los espacios que tenemos, como es la cocina central, el correr del arroz, el espacio pan de verdad, el área cookie, luego la parte de la vino, el wine experience, la barra gourmet, el counter club y luego otros. Vamos a empezar por la cocina central y el correr del arroz, que además es la persona que se ha encargado del programa, pues tiene muchas más informes hoy y nos contará en qué va a consistir. Val, por favor. Pues muchas gracias. Preparados. A ver, este año Valencia vuelve a ser la capital de la gastronomía durante tres días. Queremos que del 19 al 21 de noviembre cualquier noticia de gastronomía gire en torno a gastronomía, ¿vale? Para ello, este año hemos elaborado un climb y hemos elaborado un leitmotiv para este congreso que es Mediterráneo versus Atlántico. De tal forma vamos a tener en nuestro escenario central, en nuestra cocina central de gastronoma, a cocineros, lógicamente, de la Comunidad Valenciana, tan importantes como Pico Moya, Bert Noller, Mario José San Román, Ricardo Camarena, Alberto Ferruz, Manuel Alonso, Jorge de Andrés, Luis Valls, Miguel Barrera, Begoña Rodrigo, Vicente Patiño, Enrique Medina, Rafa Soler, Germán Carrizo y Carito Lorenzo. Y estos cocineros, además, los que seguís gastronoma, estáis acostumbrados a verlos en todas las ediciones. Este año se estrena y pisan por primera vez gastronoma Nacho Romero, Miguel Ángel Mayor, Paco Payagó de Juan Casamayor, María José Martínez, Raúl Restino, Iao Castillón y Alberto Alonso, India Gabilanes y Gregorico. A ver, nos hubiera encantado tener hueco y tener espacio para tener a muchísimos más profesionales de la gastronomía de la Comunidad Valenciana en el programa, pero es que no lo hay, no lo hay. Entonces, también es cierto que este año lo que queremos es dejarle hueco, como cada año, a aquellos cocineros que consideramos que despuntan o han despuntado en el último año, o bien porque la apertura de su restaurante ha sido la novedad, o bien porque consideramos que están haciendo un trabajo lo suficientemente interesante como para que a sus compañeros y a otros profesionales les interese. Haciendo un recorrido por el Atlántico, como os decía, esta es la representación de la Comunidad Valenciana y haciendo un recorrido por el Atlántico, nos traemos desde Galicia a Iván Domínguez, del restaurante Alborada, de La Coruña, al Fernando Abrazar, de Las Garpas, de Costa de la Morte, a Iago Patos, de Abasó 2.0, a Daniel López, de O Camino de Inglés, de Ferrol, y a Andrés Medici, de Uchi, de Vigo. Y bajamos a Portugal y recalamos en Lisboa, que gracias a Turismo Lisboa y a las gestiones de Turismo Lisboa hemos conseguido tener en nuestro programa Enriqueza Pessoa. Bueno, Enriqueza Pessoa es el cocinero más famoso de Portugal. Tiene desde hace ocho años el único programa de televisión, de cocina, que se emite en la televisión portuguesa. Tendremos también a Alexandre Silva, de Loco, a Diago Ferio, de Leopold, a Bertilio Gómez, a André Bagayares, a Pedro Bastos y a Duarte Calvao. Desde luego, José Manuel Miguel vuelve a visitarnos, viene de París con sus dos estrellas debajo del brazo. Para él, el astrónoma sigue siendo su congreso de piche y lo tendremos con nosotros. Y volvemos a tener a Chérez Reina, el mago de las horasadas, que nos parece que hace un trabajo muy mediterráneo y que difunde además el mediterráneo ya donde va. Y nos queda Andalucía, porque de Andalucía Occidental también nos traemos a cocineros y a representantes a restaurantes. Empezando por el campero, tendremos a Julio Vázquez, el campero sabéis que es el templo del atún, del atún de Almadraba. Tendremos a Mauro Barreiro, a Juan Valdés de la Castillería y a José Manuel Durán, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Retinta, que nos explicarán un proyecto muy interesante de recuperación de esta ganadería. Temas, temas que nos vamos a encontrar en la cocina central. Pues en la cocina central se va a hablar de alimentación sostenible, de creatividad culinaria, de pescados humildes, de producto de proximidad, de cocina marinera, de nutrición, del entorno, del mar como testigo, de reinventar tradiciones del atún, del Mediterráneo y del Atlántico. Además de todo esto, contamos este año, como en años anteriores, con ponencias de escuelas de cocina. Tendremos una ponencia de la Escuela de Cocina en Cruz Campo, donde estamos, para que nos cuenten qué trabajo y cómo es su día a día. Y además de eso, también, con un proyecto de integración muy interesante, que me hace enlazar con el Correo del Arroz. En el Correo del Arroz vamos a tener restaurantes emblemáticos de toda nuestra geografía, que como el año pasado lo que hacemos es que les pedimos que vengan a elaborar en directo una receta. Y bueno, este año se han armado y van a hacer dos arroces, pues muy emblemáticos de cada uno de sus restaurantes, y que nosotros llevamos como muy arreglado en el ADN. Entonces, a lo largo de tres días, por las tardes, a partir de las cinco y media, tendremos a restaurantes como Boca de Andría, que es este proyecto de integración que os contaba antes. Es un restaurante que trabaja con la Asociación de Desminuidos Cínicos de Andría, y son los propios chicos los que van a elaborar una fidegua, con la que ganaron el concurso internacional de fidegua de Andría, y un arroz, la Granja de Sueca, Las Bairetas, Darsena, La Marítima, Casa Carmina, Cachito, que nos va a centrar con costra, nos traemos gente de lice, y Casa Ruce de Cullera. Y bueno, y arroces que os voy a contar, pues desde Pato y Fuad, Pulpo, Paella Valenciana, arroz de Pesos Chinax, arroz Pasechad, vamos a tener que hacer hueco en nuestra agenda y señalar muy bien las cosas que queremos ver y a qué hora queremos verlas para no perdernos nada. En definitiva yo ya creo que solamente me queda daros un par de titulares con respecto a la cocina central, y es que a lo largo de tres días vais a ver desfilar, tanto por la cocina central como por el córner del arroz, más de 150 profesionales. Tendremos en los tres días más de 30 horas de ponencias, de formación, de showbookings, sin parar, y que al fin y al cabo en Valencia durante tres días se unen dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, dos culturas, dos despensas, dos paisajes diferentes, pero un mismo objetivo y es la astronomía. Y luego pues no sé si, supongo que lo tendréis previsto comentar, la Barra Gourmet, pues 18 restaurantes este año participan en esa gran Barra Gourmet, que además está evidentemente, va a ser la bomba, y yo personalmente estoy muy tranquila porque además la gestión se la va a llevar al cooking business, pero 18 restaurantes de toda la comunidad valenciana vais a poder probar allí tapas de vuestros restaurantes favoritos por unos precios de 3 y 5 euros que también es fantástico. Bueno, y creo que no se me escapa nada, luego si queréis me preguntáis y le dejo el libro a los demás porque... Sí. Yo quería preguntar, ¿tienen algún programa para niños? Sí, 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 luego lo comentamos. En el escenario central y en el córner del arroz no, pero hay un espacio en el que hay entidades para niños. Os paso a mí. Gracias, Mar. La verdad es que el programa del año pasado fue interesante, este año mejor. Creo que estarán colaborando también en ayudando a los estudiantes en la ciudad de 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 la ciudad. Efectivamente, es que me he olvidado. Vamos a tener alrededor de 50 alumnos voluntarios, además lo tenía apuntado, pero es un mes me salta el renglón, voluntarios. Sé que durante tres días vienen a aprender y a trabajar con todos los profesionales que hacen ponencias. Y no sabéis cómo trabajan. La Escuela de Altaviana está detrás. No les veis, a la mayoría de ellos no les veis porque a mí tampoco, porque estamos ahí en Rock Stage, pero se entregan muchísimo. Los alumnos de la Escuela de Luz Campo también y alumnos del CET. Perdón, se me ha que olvidado. Gracias, hermano. Bueno, el siguiente de los programas es el espacio que necesitamos al mundo del pan, al de verdad. Aquí tenemos a Jesús Machi que es la persona que está dentro del comité organizador y que coordina el programa. Ya hay pasado yo creo que fuimos pioneros en el momento gastronómico en poner en valor el mundo del pan, lo que llamamos pan de calidad, pan de verdad, que vamos a llamar a nosotros. Jesús, cuéntanos un poco qué van a poder tener los visitantes. Bueno, pues buenos días a todos. Primero, dar con los gracias a esa feria porque poner el pan en una feria gastronómica por primera vez ya el año pasado fue una pasada y, sobre todo, la verdad es que va a ser difícil este año volver a superar lo del año pasado. Pero bueno, yo creo que tenemos programa por lo menos para intentarlo. Bueno, pues en principio haremos el sábado una presentación con todas las asociaciones que he pedido conveniente invitar, que son todas, ¿vale? Vendrá la que quiera y la que no quiera pues no vendrá. Esto es así, como siempre. Luego tendremos desde la panadería de la Béate y Inés vendrán a hacernos dulces típicos de Valencia y también vendrán desde Alicante a un pastelero de Alicante y estarán los dos haciendo dulces cada uno de una parte de Valencia para que, como por la mañana podremos empezar a hacer pan, pues tenemos que hacer algo que la gente deguste un poquito, ¿no? Bueno, pues luego tendremos una mesa redonda que es muy interesante porque yo creo que sin clientes los panaderos, igual que los cocineros, no somos nada, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿quién es la gente que más ha vendido un poco la panadería? Los panaderos hemos estado siempre muy encerrados, ¿no? Y esta gente nos ha dado una visión que son los blogueros. Y tengo una mesa entera de blogueros pero que, bueno, que son unos blogueros bastante especiales. Primero, porque saben muchísimo de pan, son gente muy buena y vienen de todos los sectores, desde controladores aéreos, profesores de derecho internacional, o sea, el nivel es grande, ¿vale? O sea, no son... Como digo yo, lo que nos ha dado por casa, son gente con mucho nivel. Bueno, luego, por la tarde tenemos la Pepa y estará con nosotros invitados ya en el Xavier Barriga. Para mí es uno de los más grandes profesionales que ha aparecido este país. Nos ha culturizado mucho a muchos panaderos. Nos ha enseñado mucho, porque ha sido un tío que fue a los primeros en salir a viajar de fuera de España y aprender y a comunicar y a enseñar. Y, bueno, pues, esto para mí es un referente en España. Y, bueno, creo que... Creo que puede estar con nosotros. El año pasado no pudo estar por temas de agenda y este año lo tenemos y lo tenemos los dos días. Y luego tengo otro... Estaremos con la Pepa, por cierto. O sea, la Pepa que... No sé si puedo decirlo, pero bueno, realmente, la astrónoma, el panic hizo dos días antes, ¿vale? En mi casa estaremos haciendo todos los años, nos reunimos todo el grupo de la Pepa y hacemos pruebas con algo. Este año vamos a hacer cosas con caldos, ¿vale? Suena así un poco extraño, pero sí. Vamos a hacer unas pruebas con caldos que todo esto lo transmitiremos luego el sábado por la tarde en Gastronoma, ¿no? Estaremos, pues, entre 10-12 personas de la Pepa más Xavier Barriga que estará con nosotros ayudándonos. Luego el domingo por la mañana tendremos toda la mañana con Xavier Barriga, pero luego tenemos una sorpresa que ni él sí que la sabe, como os lo ha dicho, vamos a tener una carta de panes a ciegas, ¿vale? Que estará organizada por Javier Serrano, que es el chico que organiza la General de los Sentidos en el Estado de la Tierra de Valencia y bueno, pues, creo que puede ser una cosa interesante, ¿no? Que al azar coge la gente y que le tapemos los ojos y que luego nos pueda decir lo que ha sentido cuando como un pan que es lo que le puede transmitir ese pan, ¿no? Y bueno, pues por la tarde tendremos a, para mí, uno de los comunicadores más grandes que ha habido sobre pan en España que es Iván Yalfa y bueno, pues me imagino que esa tarde será un poco revolución porque tiene más de 40.000 seguidores, o sea, va a ser impresionante. Es un tío que comunica muy bien, es muy buena gente y sabe mucho de pan. En casero, pero sabe mucho de pan. Y luego el lunes por la mañana pues tengo tres bombas aquí, por aquí tengo uno de los cocineros que estará, que es Ber, estará, he sacado a un cocinero que lleva muchos años en Valencia, es alemán, a Joaquín Smith, que le he pedido por favor, porque a él no le gusta todo esto, le he pedido por favor que venga a estar con nosotros y va a estar. Estará Ber, Joaquín y Germán Carrizo con una propuesta que les he hecho que es crear un plato que el ingrediente principal sea el pan. Sabéis que son tres cracks, no tengo nada más que decir. Y por la tarde cerraremos como el año pasado con un cereal que es autóctono español, el Tritordeum, y bueno, creo que es bonito hacer grande algo que tenemos en casa, o sea, no siempre hay que pensar que los trigos de fuera son mejor. Y entonces, bueno, pues como yo soy un poco muy de casa, pues me gusta siempre intentar que estas cosas pues vayan hacia adelante. y yo no tengo mucho más que decir, yo paso ya la palabra que es un pulso al lado que está en casa. Gracias Jesús por tu trabajo desinteresado y por ayudar a Gastronomay y ayudar a los sectores y que se conozca más el mundo del pan. Bueno, el siguiente de los espacios vamos a resumir un poco, ¿vale?, por muchos espacios, pero vamos a intentar comunicarnos todos, todos teniendo la información en los servicios andados y si no lo queremos llegar y estará en la web actualizado siempre porque sabéis que esto está sujetando a Dios. Bueno, el siguiente de los espacios es el espacio cooking, que hemos denominado cooking, que está en la agencia Club Cocina y Crystal Line, está por aquí Pablo, todo lo veo, está aquí, muy bien, pues gracias Pablo por, bueno, por todo lo que estás haciendo. Este espacio consiste en unos talleres, ya el año pasado lo hicimos, este año crece el programa y consiste en talleres temáticos con diferentes cocineros que vienen de diferentes lugares, de Alcante, de Valencia, de Castellón, de Barcelona, de Lisboa y que con propuestas gastronómicas diferentes donde los asistentes van a poder no solo ver como un soft cooking, sino también trabajar y hacerlo por ellos mismos. Bueno, tenemos, no me quiero dejar nadie, algunos de los ponentes van a ser Víctor Rodrigo, Álvaro Oxxo, Sergi Pérez, el propio Jesús Machi, Carlos Julián, Gélez Cañas o Vanessa Gustos. También se van a trabajar los marinajes con grandes cocineros y monólogos, de hecho, en uno de los talleres lo voy a impartir Miguel Ángel Julián, que fue el premio al mejor cóctel 2016, en el Mundo Valenciano. Y luego también, ya lo hicimos el año pasado y a colación con la pregunta que nos hacía antes una compañera, pues hemos querido hacer un guiño a los más pequeños de la casa, a las futuras generaciones, a Cercantela, Y bueno, pues qué mejor manera de hacerlo que con la telemita como María Gerol que estará pues enseñando a los más pequeños a cocinar. Y bueno, es un programa espectacular, se harán todos los talleres en la web. El siguiente es los espacios. ¿Cuál es la experiencia? Pues un poco tengo que añadir, ¿no? Un espacio dirigido al mundo del vino, del cava, que donde María Jodalcasu ha apostado mucho, hay un programa muy interesante, la FASQ que está aquí en el club, hay un programa que se va a ir completando con cava, con cata, maridajes, se van a dar unos premios, la FASQ han de dar premios y subilleres y bueno, aquí también el apoyo de Bebetal estará difundiendo a todo el objetivo corporable. Luego, como antes ha adelantado ya un mar, otro de los espacios que tenemos que estamos muy satisfechos este año porque es una novedad en cuanto a la dimensión, en cuanto a la situación, es la barra de comer. Este año, claro, uno viene a un evento gastronómico y viene a los grandes maestros que es lo que están haciendo, ve tanto producto y al final, pues bien, a todos nos gusta luego degustar saborear. Entonces, vamos a construir una barra de unos 50 metros de largo donde se podrán degustar tapas de 18 restaurantes, antes adelantaba bar, pero restaurantes tan prestigiosos como Casa Manoro, Apicius, Haiti, Breve, Alparadís, la sucursal, estamos en su casa, la familia Andrés, la salita, entre otros. Tendréis toda la información en la web. Aquí es muy importante la colaboración que tenemos en las escuelas de cocinas, que se puede hacer gracias a que los alumnos que están en prácticas y los profesores pues están ahí apoyando también y trabajando mano a mano con los grandes cocineros y, por supuesto, este proyecto de estas dimensiones se ha podido hacer gracias al trabajo de Cocaine Business, antes he visto a Maggi Martínez que está por aquí y a Eche Juan Casamayor que estarán pues dirigiendo toda la organización y a Lespe y a Eche, a Chris Berlín también sin precedentes para que esto sea la realidad. Y, bueno, pues ¿cómo continúa cualquier evento, cualquier experiencia gastronómica? Pues en el Counter Club. En el Counter Club luego se hizo un apoyo de Coca-Cola y de la Norica. Antes he visto a Edna Cisburne por allí también. Bueno, pues es un espacio donde relajarse, donde degustar como el Tintonic y además donde también se van a celebrar también la relación de Contra de Vida. Y luego, otros espacios. Tenemos más espacios, que yo lo resumo obviamente, pero... hemos hecho un segundo escenario este año donde además de celebrarse todas las actividades del Corre del Arroz, pues también las denominaciones de Vige, los CBT, esto será todo en el stand de la Consellería de Agricultura. Este año hemos hecho una apuesta especial también de carniceros y muchos expositores que quieren tener una presencia más activa pues van a tener ese segundo escenario donde van a pasar muchas cosas. Un espacio también que hemos denominado el de Olivos donde se producirán catas y presentaciones de aceites de oliva y luego un pequeño encuentro de cervezas accesables. En definitiva, pues yo creo que mis compañeros, muchos de los que no están aquí contándolo pero que estáis en la organización y que estáis colaborando con nosotros, pues yo creo que hay un buen programa. Creo que es muy atractivo el evento astrónoma pues creo que entre todos lo estamos posicionando donde se merece estar nuestra Tierra. El otro día de estar en la casa Francesco Lover citando a Ratatouille me hace muchas gracias dijo lo nuevo necesita amigos y en verdad esto el año pasado lo recalzamos con la ayuda de muchos amigos pero necesitamos más amigos necesitamos más amigos al final el año que viene el 2017 Valencia capital mundial de la FAO año de la sustentabilidad pues bueno es una oportunidad también para todavía avanzar más todavía poner a nuestra Tierra donde se merece el examen bien de nosotros ¿no? y al final pues yo quería un poco acabar refiriendo que aquí todos estamos de paso desde el punto de vista principalmente profesional sobre todo pues hoy estoy yo aquí pues mañana lo tengo un gallero que las personas los ejecutivos van cambiando los profesionales nuestros representantes públicos todo el mundo cambia pero yo creo que bonito que pues a mí me gustaría que en el futuro pues todos los periodistas lo que tanto nos habéis ayudado los compañeros de la prensa que nos visteis con el ciudad de ser presidente mucho cariño y conseguimos posicionar el evento pues a mí me gustaría que pues que dentro de muchos años cuando pues nuestra Tierra sea más conocida donde nuestra hostelería pues sea todavía mejor y nuestra gastronomía mejor y sobre todo más reconocida que es lo que falta que sea reconocida pues todos podamos decir todos los que estamos aquí podamos decir que oye pues yo pues yo puse mi granito yo estuve yo estuve empujando un poquito con esto lo hacemos entre todos estos de todos y ya para acabar pues agradecer sobre todo a Carlos Guardaix el que nos haya metido a todos aquí que fue el pionero precursor gracias Carlos sin ti no estaríamos aquí y bueno ya para acabar pues me gustaría que nos hiciéramos bueno primero me dicen preguntas preguntas bueno por lo menos yo que dije España gracias 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 Gracias.